Más de 300 grupos con 12 integrantes, cada uno con escritores y aficionados de diferentes rincones del planeta, participaron del campeonato mundial de escritores que tenía, entre otros retos, realizar relatos de 3.000 caracteres diarios. Nariño tuvo una mujer escritora como representante. Se manejó unas temáticas de cada día, los lineamientos que tratábamos de seguir, muchos que tenían que ver con la cuarentena, con el momento que estamos viviendo, también de los aspectos del paisaje, de la vida, de muchas cosas que son intrínsecas al ser humano. Y de esto podíamos compartir textos, poemas, creo que Jerónimo escribió también en inglés, se podía escribir en varios idiomas y así después compartirlo con los demás participantes de este campeonato. Y pues yo creo que fue una experiencia muy bonita. Al final tuvimos una lectura en vivo con el acompañamiento de todos los lectores que estaban siguiendo este campeonato. y tuve la fortuna de representar de alguna manera al equipo que tiene por nombre 40 letras. Momentos para compartir, experiencias varias, relatos muchos y el compañerismo que se fue creando a medida que pasaba la competencia, una experiencia muy agradable para los participantes. Sí, pues en mi caso era mi primera vez de intentar de escribir, escribir desde nada, de la página blanca. Yo normalmente estoy acostumbrado a escribir más a nivel académico, pero no tanto al literario. Entonces para mí era algo nuevo, una nueva experiencia, un nuevo desafío. Y a mí me gustó como salieron algunas ideas de los autores de nuestro grupo, porque cada día teníamos que elegir uno de los tres temas que escribía cada día. Y todos teníamos los mismos temas, pero de vez en cuando se podía ver que alguien pensaba en una idea que nadie más había pensado. Así que se podía ver mucha creatividad y también a mí me gustó el reto de tener que pensar en una idea cada día. Nariño con la escritora, abogada y editora Juliet Villota Realpe, junto al Jerome Simón, candidato a doctor en español en el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas de la Universidad de Ottawa, entre otras cosas, participaron por Nariño en el Campeonato Mundial de Escritores.